El mejor zaguero de su época y uno de los más grandes de la historia. Brillante Manomanista ganó cuatro chapelas individuales y dos más en el campeonato de parejas. Colgol Garrico y durante ocho años ejerció de intendente y técnico de Asagarce. Tras casi tres décadas ligado a la pelota, el pasado verano, Rubén Beloqui, el látigo de burlada, decidió dar un giro a su vida. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has acabado aquí? Y todos los días tengo que hablar mucho de pelota, de los partidos del fin de semana y de este pelotair y del otro, pero bueno. Los clientes no le pillan fuera de juego. Rubén Beloqui lleva la pelota dentro y sigue muy de cerca todo lo que acontece en el campeonato de parejas. Cuando juega José Javier yo pongo el televisor porque veo algo diferente, ese brillo sobre todo. Le veo que cuando pisa el acelerador casi siempre gana, que llega a 22 y puede llegar a ser el mejor zaguero de la historia. Yo no sé, no me acuerdo del Ajos y compañía, aquellos decían que marcaban una de diferencia abismal, pero a José Javier hoy en día yo le veo que está marcando por lo menos más que yo incluso y más que Galarza igual también yo creo. Si José Javier juega a su nivel es el favorito para la chapela, pero para mí Altuna-Marez-Curena me gusta mucho. Son las dos parejas que me gustan para la final. Me he mojado. Son las dos parejas que me gustan para la final. Me he mojado.